La panceta rastizada que vamos a preparar hoy es suave porque se deshace por la cocción lenta que le hemos dado. El sabor de la salsa de miso es agridulce y para acompañar este plato lo servimos con una ensalada fresca con lechugas, sacas verdes, tomates, pepinos japonés y una vinagreta de yogur griego. Soy Arlet, dueña y cocinera de Matria Restaurante. Matria queda en Miraflores, en Lima, Perú. Ya tenemos 5 años y la carta es estacional. Ya tengo en cocina más o menos unos 16 años. Empecé estudiando pintura. Luego en el camino me di cuenta de que lo mío era cocinar y nada, empecé y ahora estamos aquí, pasaron los años. Matria significa madre tierra, que es donde nos inspiramos para cocinar. Tenemos 4 cartas al año y básicamente vemos qué insumos hay en cada estación porque siempre va variando, siempre va mutando. Acá en Perú tenemos todas las estaciones al mismo tiempo. Por el hecho de estar en Lima igual todo llega. Luego tenemos un mes de más o menos proceso creativo de prueba y error, donde vamos viendo qué hacemos y luego la carta. Y también hay algunos platos que son los platos que no se pueden ir nunca, como la panceta que vamos a probar hoy. Para la panceta la trazamos de la forma que se desee, la colocamos en una olla grande, la cubrimos de agua. Luego le agregamos la soya, el dashi, el alga kombu. Subimos el fuego, esperemos que rompa hervor y luego la dejamos aproximadamente unas 3 horas. Para la salsa de miso colocamos en una olla pequeña a fuego medio, el vinagre de Ardós, el mirin, la pasta de miso blanco, el toberashi y la salsa de soya. Esperamos que reduzca a la mitad y luego la reservamos. Luego de aproximadamente unas 3 horas, la panceta está lista cuando la carne se desprende del hueso. La retiramos de la olla y la colocamos en la olla donde hemos preparado nuestra salsa de miso. Esperamos que tome punto y le agregamos el toberashi. Salsa de soya. El aceite de ajonjolí, salsa de fichas de pescado. Aparte, colocamos una sartén a fuego alto con aceite de ajonjolí. Cuando esté a punto humo, le agregamos la panceta. Esperamos que se rostice la panceta y listo, al plato. Y para acompañar este plato, lo servimos con una ensalada fresca, con lechugas, sapas verdes, tomates, pepino japonés y una vinagreta de yogur niego. La panceta rostizada es un plato muy sabroso. La salsa de miso tiene varios sabores interesantes. Es agridulce y la textura de la panceta se deshace. Entonces la maridamos con la cusqueña dorada porque tiene un sabor muy refrescante y te limpia el paladar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!